Música Compas, sean bienvenidos nuevamente a un video más sobre estudios del comportamiento y naturaleza femenina Lo miro, me mira, me sonríe, dije listo, ya está 17 años de matrimonio Y que él decidiera que ya no me quiere porque está enamorado de alguien más Podías decir cualquier cosa de él, pero que fuera infiel, jamás te lo hubiera creído ¿Me vas a cobrar? ¿Mientos pesos por favor? ¿Me vas a cobrar la comida? Música So I've been sent this video a lot over the last few days People are asking my thoughts and my comments on it And before anyone says, oh, you don't know her situation Or you know what she's going through Well, I do, because I live there I'm our ex-husband And right now I have whole custody of our kids This is our parent agreement As you can see, I have all weekdays and weekends Time sharing with the kids All at holiday academic breaks And for her to get any rights back to the kids These are the things that she needs to do And yes, child support, she owes that It's up to over $21,000 So she's a mother and doesn't pay child support She was arrested for check fraud And during that hearing It turned out that it was found that she stole Este es un pequeño fragmento del clip Pueden verlo completo al final del video Esta mujer se graba a sí misma llorando Colocando el siguiente texto Ser madre soltera es hacerte tú misma Tu pastel de cumpleaños Para que tus hijos te celebren Buscando atención, validación y empatía De completos desconocidos El hombre que sale en el video es su ex-marido Y nos proporciona el contexto Porque esta mujer es tan poco empática Y manipuladora Que no le importa el daño que le pueda ocasionar A la reputación de su ex-marido Recordemos que la mujer es vengativa por naturaleza Este hombre tiene la custodia de sus hijos Él pasa el 100% del tiempo con sus hijos Y ustedes se preguntarán ¿Por qué esta madre soltera no puede ver a sus hijos? Para que esta mujer recupere cualquier derecho sobre los niños Ella tiene que pagar manutención infantil Actualmente ella debe más de $21,000 Es una deudora alimenticia Yo no veo a ninguna mujer respondiendo a este video Pidiéndole a esta mujer que se haga responsable de sus hijos ¿En caso este tipo de comportamiento se debe al Con matriarcal? Esta mujer es una verdadera fictita Fue arrestada por fraude de cheques Le robó más de $1,000,000 a otro caballero ¿Dónde están las mujeres levantando la voz? Pidiéndole que tome responsabilidad de sus acciones Pidiéndole que tome un pequeño porcentaje de ese millón de dólares Que no le pertenecen Para proporcionarles una vida digna a sus propios hijos Si ustedes creen que ahí terminó la historia No es así También fingió tener cáncer Pero hay que seguir aplaudiendo y premiando este tipo de comportamiento Por parte de la mujer Ni siquiera tiene trabajo porque está buscando a su siguiente víctima Pero sigamos aplaudiendo este tipo de contenido Sabemos que en la actualidad En la parte racional es completamente irrelevante Lo único que importa Es como te hacen sentir Vean el video completo Es una verdadera joya Pues compas Llegamos a los 100k No olviden suscribirse, comentar y darle like Así es que sin más Comencemos Encaro más Los pibes dicen que quieren que las pibas se encaren Pero ustedes no cooperan, amigo No coopera Como soy c*** Solamente encaré dos veces en mi vida Una me salió bien Y la otra ¡Ah! Para que se diera una idea El chabón era igual a Franz Tuesel Era igual O sea, era hermoso Entonces yo lo miro Me mira Lo miro Me mira Me sonríe Dije, listo, ya está Dije, Valentina No te podés perder esto Anda y háblale ¿Qué es lo primero que se me ocurre? Tal vez estuvo mal Fue que le dije Hola No, me entienden No dije, hola Le dije Te dijeron que te pareces a Franz Tuesel Así como medio De fiel Y se pone a bailar con sus amigos Dije, listo, no encargo más No encargo más Porque no voy a meter a todos en la misma bolsa Pero son uno ¿Para qué me ilusionás? ¿Para qué me tirás la sorpresita? Dejá de mirarme entonces Si no vas a querer Que te encare Mis compas Las mujeres hacen eso todo el tiempo Cuando una mujer se siente poco atractiva O es rechazada Lo único que tiene que hacer Es abrir una aplicación de cita Subir fotos provocativas Recibir una fuerte cantidad de likes Esto le va a permitir elevar y validar su ego Sentirse bien consigo misma Y continuar con su vida O brindarles la suficiente atención A sus orbitadores Para que eleven y validen su ego Y esto le permita sentirse bien Con ella misma Tienes que tener muy bajo autoestima Para llegar a este lugar Pero es lo que normalmente hace la mujer Y si este hombre te rechazó Es porque estás fuera de su hija Mujeres que esto no las desmotive A tomar la iniciativa La probabilidad de que un hombre te corresponda Es ridículamente alta Continuemos 20 años de matrimonio Y que él decidiera que ya no me quiere Porque está enamorado de alguien más Ojo, no me engañó Fue honesto conmigo Pagué un par de viajes Uno a Cancún Él y yo En plan amigos Entre comillas Y otro familiar Con las hijas A California Regresando Le envié un desayunito O sorpresa En lo que hubiera sido Nuestro aniversario de bodas Con una notita de Feliz no aniversario Aquí estuvieras Pero te freseas No El cual El cual Según dicen Sus compañeros de trabajo Lo compartió Con su nuevo amor Entre risas En su oficina No Deja tú Podemos poner esa foto La vamos a poner No Chiquita Deja tú Se burlaron de ella Que feo Que feo ser humano eres Güey Esa gente Qué gacho La clásica de Rocío Qué gacho Ojalá Cada que te despiertes Te pese en el dedo Chiquito Güey Ojalá No porque te voy a decir algo Se los voy a decir neta La vida da un chorro De vueltas Güey Cuando eres así Agacho con alguien Que literalmente Está entregado Te va a pasar Se te regresa De alguna manera Güey Te lo juro ¿Hay otra? ¿Es la misma? Ah Dice Cabe aclarar No manches ¿Es la misma? Sí Dice Cabe aclarar Que la susodicha Ya no está con él Porque regresó Con su respectivo marido Esa cosa Ni sentimientos Eso lo convierte En la banca Del partido Del cual yo soy aguador Al parecer ¿Qué? Se le regresó inmediatamente Se le regresó inmediatamente Ya sabes El karma No tiene menú Le servirá a cada quien Lo que se merece No No Sí Qué gacho Güey Qué duro Es que Deja tú Ok Ya viste que tu ex Se está humillando Frente a ti No le piques La llaga O sea Mamacita Porque hay muchas Que han visto A un ex Humillarse Y yo siento Que eso habla Mucho de una persona También Ver a la persona En su más vulnerable Exactamente Que tanto Permites Que se vulnere A sí misma O a sí mismo Mis compas En esta ocasión Estoy completamente De acuerdo Con estos creadores De contenido Este tipo De comportamiento Habla mucho De totalidad De persona Si ustedes Se dan cuenta No es un tema De género Hay buenas mujeres Y malas mujeres Hay buenos hombres Y hay malos hombres Aquí lo importante Es saber elegir Correctamente Y descartar A la primera bandera roja Que ustedes puedan notar Porque entre más tiempo Dejen pasar Más difícil va a ser Continuemos En relación Le llegué a que echar Dos, tres mensajitos Pero nada Comprometedores Sin discutimos Blah, blah, blah Pero yo no sabía Era la punta Del iceberg O sea, no tenía Ni idea Mira, a mí me podías Decir cualquier cosa De él Pero que fuera infiel Jamás te lo hubiera creído Yo confiaba Como Entonces hice público Esto Y me escribieron Hace como Treinta, cuarenta Mujeres Pero Muchísimas Yo Llegó un punto En que mi amiga Gume estaba conmigo Y me dijo Ya no lo leas Dame el celular Yo voy a tomar Capturas por si se necesitan Las pruebas Ya no lo leas Y eran chicas Que pues pasaba Por ella Las llevaba al estudio Las metía a su oficina Iba a hoteles Se mandaban mensajes Sexuales Cosas horribles ¿No? Me dolió uno en especial Que le estaba mandando Un audio Así de que chiquita Guapa Y no sé qué Y se escucha de fondo Que yo le digo Alec Mi niño ¿Qué quieres desayunar? No manches Sentí tan horrible Y yo ni enterada Él encerrado en el baño Haciendo sus parranadas ¿No? Ese día Algo cambió Dentro de Lotso Algo se quebró Y pues me di cuenta Lastima mucho Que ellas Sabían perfectamente Quién era yo Sabían que era mi esposo Que somos una familia Y aún así Accedieron a meterse Con alguien casado Eso me Me choca mucho La verdad Se me hace horrible Horrible Y sí Yo sé que quieren redimirse Mandándome las pruebas Y todo Pero eso no quita Que los dos tuvieron la culpa Tanto él como ellas Por acceder Efectivamente mis compas El peor enemigo de una mujer Es otra mujer Y escuchen lo que dijo El ser un hombre famoso Es lo equivalente a ser mujer Las cosas te las ponen En bandeja de planta ¿Cuál es el promedio de mujeres Que se plancha Un cantante O un futbolista En un día En una semana O en un mes? Pero recordemos que a las mujeres Les gustan los hombres Exclusivos Mentira Una amiga que conoce un pibe Salieron una vez La segunda vez Ella lo invita a su casa Llega el chico Trae un salamín Un vino y una guitarra Canta unas canciones Mi amiga en su libido Empieza a bajar abruptamente Y se mete el salamín En la concha Para arrancar Está bueno Él se termina quedando a dormir Porque se hizo tarde Y demás cuestiones Y ella ve que a la mañana Él estiraba la situación De irse ¿Viste? ¿Se queda a dormir Sin intimidad? No, tuvieron intimidad Ah, se le bajó la libido Pero igual Ya escuchó los temas Se comió de robajas De picador fino Y comió el picador ¡Eso! ¡Eeeh! ¡Camiqui! Era el momento de la partida Y mi amiga Le agarró mucha ansiedad Y le dijo Yo justo voy cerca de tu casa Te llevo con mi auto Para allá Se suben al auto Están yendo a mitad de camino Y ella se da cuenta Que no está la guitarra En el auto Se desmorona Y le dice Volvemos a buscar la guitarra Y él le decía Que no No hace falta Después La guitarra en suelo Sí Y ahí está la pregunta ¿Se hace O no se hace Dejar cosas En casa ajena? Yo estuve en pareja Un año y medio ¿Y? ¿Qué pasó? Y nada Y se fue mi ex Hace 10 años Que tengo guardado acá Un pibe boludo Me dejó ¿No fue creer? Yo tuve que criar Todo Llevar al médico Una relación Que no termina En matrimonio Para una mujer Sí es perder el tiempo Continuemos Fueron 500 pesos ¿Mhm? Fueron 500 pesos ¿De qué? De tu comida ¿De tu comida? Sí ¿No es tanto o sí? ¿Es mucho? No No es que sea tanto ¿Quieres un pancito? No O sea 500 pesos ¿Pan? No En serio Dame 500 pesos ¿Cómo? Sí O sea Fueron 500 pesos ¿Pero por qué Me lo estás diciendo? Te los estoy cobrando ¿Qué? O sea Si me dijiste Oye ¿Me puedes comprar? Se me hubiera dicho Cómprame Yo te los hubiera comprado Pero me dijiste Me los puedes comprar Dije Ok Dije No traigo tanto dinero Y dijiste Ah No te preocupes Entonces ¿Me vas a cobrar? 500 pesos ¿Por favor? Me vas a cobrar la comida Pues tú me dijiste Cómprame Si hubiera dicho Oye ¿Me puedes comprar? De tu dinero Te lo hubiera comprado Sí, pero yo O sea Yo he hecho cosas para ti Pero yo nunca te los cobro Chris ¿Cuántas veces me has pedido Starbucks y eso Y no te he cobrado? O sea Ya Ya estuvo ¿No? Sí Pero yo te cocino siempre Te doy Todo desayunos En la cama Pensé que nuestra relación Era recíptico ¿Sabes? Chris Mi amor No seas coda ¿Varry? ¿Quintos pesos? No, no O sea No es que sea con Pero te regreso la comida Bueno Regresame a mi hija No Pues ahí está ¿Es en serio? ¿Sí? No, no Aparte ahí Ponas tus pies en mi asiento Y huele a queso Luego Pero ¿Tú siempre me dejas Poner mis pies en la asiento? ¿Y qué tienes? ¿Más a pagar o qué? Sí Te puedo pagar Pero ahorita no traigo efectivo Vale Ah, pues acepto transferencia Transfiéreme Pues no traigo Mi celular tampoco Entonces ¿Para qué me vas pidiendo cosas? Es que espera Neta Que me estás haciendo Muy en serio conmigo ¿Sí? Pero porque No jamás has sido así conmigo O sea De broma y broma Pero La verdad O sea ¿Cómo es posible? ¿Quintos pesos? Órale ¿Lo quieres? ¿Quieres comer? Sí, pero 500 pesos No, de hecho Ya se me fue el hambre Gracias Pero No sé Te puedo No sé si tengo dinero aquí No, ahí Ese sí Hay dinero Es mi dinero ¿Dónde? Ahí es No, de hecho Dejo dinero aquí De vez en cuando No, de hecho Sabes que yo los dejo No, te lo juro No, así Es mío ¿Pero qué tienes? ¿Por qué me estás tratando así? ¿Sabes? Ay, Chris ¿No son reyes? Yo te trato como un rey O sea ¿Para qué me estés tratando así? ¿Para qué me estés cobrando las cosas? Sí Hoy por ti Mañana por mí Por eso Ok, al rato me los pagas Llegando ya Pero está bien Te los pago Pero neta Se me hace muy raro de tu parte Pues son negocios ¿Nuestra relación no es un negocio? No, no, no Son negocios O sea, me pediste algo Dije Ah, ok Es como un préstamo ¿Cuál es? Aparte te dije que yo quería hamburguesa ¿Qué es? Es mía De hecho, ahí son 20 pesos ¿Eso cobra la bota mía? Sí Ya la abriste Ya son 520 pesos Bueno, hasta que Ya, ya nos vamos Ya nos vamos De hecho, ahorita me voy a comprar una hamburguesa Y yo sí traigo dinero Yo también tengo dinero Pero no tengo trabajo comido Ah, pues ni modo Vas a ver comer Ok Te acompaño No, mi amor Ten, tu comidita Es broma Estaba grabando No, gracias Es broma, ten No, es ok No sé Se me olvidó reír Pero está bien Ten ¿Qué quieres? ¿Unos nuggets? Ah, ya sé ¿Quieres un taco? Unos tacos ¿Por qué te querías tacos? ¿Por qué me pides esto? Ah, esto y unos tacos Y unos tacos ¿Sí? No, en serio no quiero nada Estoy En serio es un problema Perfecto Mis compas Honestamente Esta broma Me pareció de muy mal gusto ¿Ustedes qué piensan? Continuemos So, I've been sent this video a lot Over the last few days People are asking my thoughts And my comments on it And before anyone says Oh, you don't know her situation Or, you know, know what she's going through Well, I do I'm her ex-husband And right now I have whole custody of our kids This is our parent agreement As you can see I have all weekdays and weekends Time sharing with the kids Holiday academic breaks And for her to get any rights back to the kids These are the things that she needs to do And yes Child support She owes that It's up to over $21,000 She's a mother And Doesn't pay child support She was then arrested for check fraud And during that hearing It turned out That It was found that she stole Almost a million dollars From another guy And also She faked cancer in the past These are scans that she would send And post on her page Before So, you know To sum it up You know This person For people that follow her Or giving her praise And showing Telling her how strong And how, you know Amazing she's doing Well She's really Not a full-time mom She barely has her kids She goes out all the time A pot-smoking slut And She doesn't even have a job even So She Just really not Selling that other single mom Should really be Looking towards that For inspiration Or anything like that I'm not gonna lie This has to be some type Of mental illness Do you know how desperate For attention you have to be To set up a tripod And cry? You took the phone Off the tripod Then you edited it Put music on it And said I'm gonna post this How do you do that? How do you do that? What the hell is going on? I'm a YouTuber So I'm gonna tell y'all first hand The internet is full of insane people And what's more insane Is that there are normal people That wanna be like The insane people Call me crazy But I would never date a woman That cries online Or complains online Well mis compas Eso sería todo por el día de hoy Espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse Comentar y darle like Saludos cordiales No olviden suscribirse